Vamos a otra información, se ha desarrollado esta jornada, la primera jornada del Cerco Santa Cruz. Vladimir Peña, secretario de la Gobernación de este departamento, ha asegurado que Andecruz rechazó la propuesta de diálogo, mientras que el sector continúa con el bloqueo de las carreteras. El cerco anunciado por la Asociación de Municipios de Santa Cruz fue ejecutado a pesar que la Gobernación le envió una propuesta de diálogo. Esta nota nos dice que su negativa a dialogar es porque solamente quieren hablar de los temas que ellos quieren tocar. Aquí está la nota de su negativa a diálogo, a sentarse a conversar. Por eso nuestra pregunta, ¿qué esconden o qué buscan estos tres alcaldes del movimiento del socialismo? Por eso decimos nosotros que es una medida de carácter política que busca desestabilizar la gestión del gobernador Rubén Costa, que hablan con doble moral, por una parte reclaman una hipotética deuda de la gobernación con los municipios. Las organizaciones sociales explican los cuatro puntos de bloqueo y el motivo por el cual no aceptaron dialogar con el gobierno departamental de Santa Cruz. Sí, evidentemente hay cuatro puntos de bloqueo en este momento, como también Puente Abapo en Cordillera, San Maipata en los Valles Cruceños, Norte en Yapacaní y Tachiquitaní en San Julián. Justamente por no atención del gobernador a las alcaldías municipales que tienen una demanda legítima que es de las regalías. 50, 40, 10. Pero una invitación solamente dice la gobernación está abierta y no dice cuándo, a qué hora, con quién. Tiene que especificar el gobernador, decir que se van a reunir con él, autoridad y autoridad, para que se resuelva de una vez este tema. Porque el único perjudicado es la población. Sentimos mucho nosotros por esta movilización, pero no había otra extrema medida que podíamos tomar porque lamentablemente hay que movilizarnos para que las autoridades nos escuchen ese gran problema que tenemos en Santa Cruz.